Fiesta del Bicentenario de los Uruguayos y ayer se vivió como nunca con decenas de artistas que fueron a la avenida, por supuesto, para celebrar este momento. Que recuerda y habla de la proclamación como jefe de los orientales del prócer José Artigas, promotor del movimiento emancipador del entonces Bando Oriental, allá en 1811. Cuatro gigantescos escenarios se montaron desde hacía días, utilizados por 24 artistas y conjuntos de distintos géneros. Para ofrecer esto, que fue un espectáculo libre y gratuito. Los locales, Jorge Drexler, Jaime Ross, el Cuarteto de Nos, el Grupo Teatral Español La Fura del Baus, la banda Argentina Las Pelotas, el brasileño Gilberto Gil, parte de la intensa grilla, los fuegos artificiales y demás. El lugar, la avenida 18 de Julio, la calle principal de Montevideo, fue el escenario y el centro neurálgico de las celebraciones. Lució embanderada, engalanada, espléndida, para que miles de personas se dieran cita allí. Con 24 espectáculos dispuestos por la organización. El grupo argentino Tonolec fue el encargado de abrir la fiesta en uno de los tres grandes escenarios dispuestos a lo largo de la amplia avenida. Y la celebración, bueno, recuerdo un poco lo que vivimos los argentinos cuando el año pasado se hacía toda la organización sobre la 9 de Julio del Bicentenario, pero de este lado, del Río de la Plata. ¡Eh! 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 ¡Eh!